Les invito a que podamos hacer oración con el Salmo 98, que reza así. El Señor es Rey, Él tiene su trono sobre los querubines, tiembla en las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sion, el Señor está por encima de todos los pueblos. Se ha alabado su nombre grande y terrible. Dios es santo. Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía cuando ellos pedían ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón. Alaben al Señor nuestro Dios. Arrodíllense ante su monte santo. Nuestro Dios el Señor es santo. Hermosa plegaria de adoración y de glorificación a Dios. Cuando nosotros participamos de la Santa Misa, en el corazón de nuestra celebración, entonamos aquel cántico, aquello que Isaías contempló que en el cielo los ángeles entonaban para la gloria de Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Sin duda, es este canto en nuestras celebraciones el más importante de cada una de ellas. Cuando el pueblo, cuando nosotros creyentes, nos unimos al coro de los ángeles para glorificar a Dios. A ese Dios tres veces santo. Dios es Padre. Dios es el Padre de la misericordia, al cual siempre lo invocamos con cariño, con una gran confianza, en medio de nuestras necesidades. Sabemos que podemos acercarnos a Él porque es Padre. Pero es Dios. Es Dios. Y el Dios que merece toda nuestra adoración, todo nuestro respeto, toda nuestra alabanza. Y eso se tiene que notar en la forma en que nos acercamos a Él, en la forma en que le hablamos, en que lo invocamos, en que queremos celebrarlo. Si Dios es santo, que nos conmueva la santidad de Dios. Que nosotros seamos realmente cada vez como fortalecidos al saber que nos podemos acercar a un Dios tan grande. Y que con su gracia ilumina nuestras vidas y nos llena también de su gloria y de su amor. Pero siempre con aquel respeto, con aquellos gestos de adoración, con aquellos gestos humildes, sencillos, con los cuales podamos glorificar su nombre. Dios, el Señor en el cual creemos, es el Santo. A Él sea toda la gloria, toda nuestra adoración.